Comenzó en el año 2016, es una investigación que se está haciendo en Paso de los Libres. En realidad la comienza, la Procuraduría encargada específicamente a este tipo de delitos, que es la Protex, comienza la investigación en Buenos Aires, continúa en Paso de los Libres. Actualmente esa causa ya fue investigada y quedan algunos residuos de la misma, pero lo que se está haciendo ahora es, está por hacer el juicio oral y público próximamente. Hay 16 procesados y que están traídos a juicio y próximamente tendremos acá en el Tribunal Oral seguramente el debate oral y público sobre esta causa. Bien, bueno, desde la Municipalidad tienen ese miedo de que tengan que pagar mucha plata a las víctimas. Cuéntanos usted cómo tendría que ser esto de ser así. Sí, nosotros sabemos y tenemos conocimiento que hubo una demanda civil por parte de las víctimas. Lo que se está tratando de hacer a través de las instituciones nacionales y provinciales es justamente proteger a la víctima. Y esta es una forma, digamos. Primero, ya comenzamos con la ley de víctima que fue sancionada hace muy poco y eso logra un reconocimiento a la víctima en el proceso. O sea, primero que la víctima puede participar del proceso. En segundo lugar, lo que ha ocurrido es que esas víctimas se han presentado y han demandado a los responsables de esos hechos delictivos. Entiende la víctima, obviamente, que parte de la responsabilidad también es de la Municipalidad como también ha hecho demandas a otras instituciones que considera responsables. Eso seguramente se va a dilucidar en el juicio oral y público. Pero no quiere decir que toda esa demanda que se haga sea únicamente responsable la institución municipalidad o la Procuración o la Justicia o quien fuera. Lo que dice ahí es que van a ser solidariamente responsables y en el caso de resultar condenados, obviamente, también los imputados. Claro. Bueno, es importante que plante antecedentes o precedentes y que se logre un resultado porque sabemos que estas víctimas están esperando desde 2011. Sí. En realidad, todo esto se va haciendo, el movimiento se va haciendo muy lento, pero se va haciendo y es muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros estamos festejando que recientemente salió una ley en el Congreso de la Nación que prácticamente fue votada por unanimidad que crea un fondo fiduciario de reparación a la víctima. Todavía falta la parte de instrumentación de esa ley, pero ya te digo, es algo que se va dando muy lento, pero a su vez se van reconociendo derechos que son muy importantes, sobre todo las víctimas de este tipo de delitos que son graves. Tenemos que dar el mensaje es que no pueden haber prostíbulos funcionando y que personas obtengan dinero a través de la explotación sexual de otras personas.